Las cámaras de Río Uruguay Televisión recorrieron el crucero Ocean Atlantic y fue recibida por su capitán, el griego Constantino Docios, que realizó una recorrida por este buque. Allí trabajan durante la travesía 90 tripulantes, aunque actualmente aquí en Freventos hay 27 personas. La tripulación pertenece a 10 países que van desde Grecia, Rumania, Panamá, Honduras, Nicaragua y Filipinas, entre otros. Estará aquí en el puerto de Freventos realizando reparaciones de carácter interno durante los próximos 5 meses, dependiendo de la posibilidad de realizar nuevas travesías antes de fin de año. Esto decían el capitán y una de las tripulantes sobre su estadía en la ciudad. Tiene 140 metros, tiene un capacidad para 210 pasajeros y también 90 tripulantes. Puntualmente, ¿cuáles van a ser las reparaciones que se le van a estar haciendo? Porque uno lo ve desconociendo obviamente y lo ve en muy buenas condiciones. Sí, reparaciones solo adentro para acomodación, que el barco tiene una buena condición, pero necesito cada año tiene reparaciones. El barco tiene un sistema con clase que necesito todas las reparaciones. Cuéntanos un poco de la tripulación que ha llegado también con ustedes. ¿Tripulación qué? ¿Cómo está conformada la tripulación del barco? La tripulación es muy feliz. La tripulación es de diferentes países. Habemos aquí de varias nacionalidades y por ahora, como es un periodo largo solo de reparaciones, entonces estamos en el mínimo tripulación. Entonces, luego de eso, cuando ya empiece el nuevo charter, vienen todos los demás. Pero sí, ya vemos muchas nacionalidades. En diciembre estarían saliendo, ¿verdad? Pues si tenemos el charter para septiembre, creo que saldríamos antes. Creo que sería en agosto. Pero si el charter empieza hasta en noviembre, saldríamos como en octubre de aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!